En diligencia de registro y llenamiento en el sector del barrio La Pollita, la policía desmanteló una banda delincuencial denominada Los Cocos, que venía azotando a la comunidad de la zona norte de Cincelejo. Los supuestos miembros de Los Cocos son Casimiro Ramos Díaz, de 28 años, conocido popularmente como el alias de Casimiro el Terror de La Pollita, José Alfredo Sierra Donado, de 34 años de edad, alias José Juguito, oriundo del municipio de El Carmen de Bolívar, y Linnea Espinosa Carrascal, de 25 años de edad, a quienes le fueron incautados 134 cartuchos para fusil calibres 7.65 y 5.56, una granada de fragmentación, más de 500 gramos de marihuana y 5 celulares sin documentos que acrediten su legalidad o procedencia. Las capturas fueron logradas por la policía luego que la Fiscalía 16 local de Cincelejo expidiera las órdenes de registro y llenamiento en los inmuebles donde acostumbraban a reunirse los presuntos delincuentes.